Ajustes necesarios. Durante esta etapa, los profesores se reforzarán su preparación de manera individual para que al reiniciar las actividades docentes el 20 de abril, cuenten con las clases preparadas para la consolidación de los contenidos según trascendió en la mesa redonda. Una vez reiniciado el curso, el organismo ha evaluado la reorganización de las instituciones con el objetivo de evitar que los grupos funcionen con altas matrículas, sufrayó la ministra de Educación, Enael Savelasquez. Por ejemplo, agregó que en la primaria los estudiantes trabajarán una sola sesión divididos por grados en días alvernos al tiempo que los estudiantes de la EIDE y la Escuela Nacional de Gimnasia se incorporan a las escuelas de su Consejo Popular. En el caso de la secundaria básica, esclareció la ministra, cuando reinicien las clases trabajarán séptimo grado en una sesión y octavo en otra, e igual sucederá en los preuniversitarios. Continuará Radio Relo, 6.15 minutos. Pasan universidades a modalidad no presencial. El ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, informó en la mesa redonda que se suspenderán a partir del miércoles las actividades docentes de pregrado y posgrado en todos los tipos de curso de las instituciones de educación superior, aplicando la modalidad no presencial. Afirmó que estas medidas se unen a las 27 ya tomadas y comienzan a partir del miércoles de manera que permitan trasladar a los estudiantes a sus provincias y puedan unirse en sus territorios en el enfrentamiento a la COVID-19. José Ramón Saborido explicó que durante la etapa se evaluará la fecha en que se pueden volver a reiniciar las actividades y se reorganizarán los planes de estudio para no afectar el proceso docente. Explicó que se potenciará el teletrabajo teniendo en cuenta las funciones de cada cual y el aseguramiento de los procesos, pues las universidades no cierran. Continuará Radio Relo, 6.16 minutos. ¿Aplazan pagos tributarios? En la mesa redonda, la ministra de Finanzas y Precios, Meis y Baños, informó que los trámites de carácter formal y presencial que están obligados a realizar los contribuyentes en las oficinas de la Administración Tributaria se prorrogan hasta después del 30 de abril. Explicó que a partir de mañana quedan aplazados hasta finales de abril los pagos de impuestos u otros relacionados con los tributos en las sucursales bancarias por parte de los contribuyentes. Y señaló que aquellos que lo ejecutan por vía electrónica lo podrán realizar. Meis y Baños ratificó las facultades otorgadas a los consejos de la Administración Municipales para que apliquen la reducción de las cuotas mensuales en las actividades afectadas. Afirmó que no es necesario acudir a las oficinas tributarias a realizar las suspensiones de las actividades y quedan aplazadas los pagos de la Seguridad Social. Continuará Radio Relo. 6.17 minutos Trabajadores protegidos, conclusión. La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito, informó en la Mesa Redonda que de las medidas anunciadas se establecerán las referidas a la interrupción laboral de los trabajadores del sector estatal y la suspensión temporal de los contratados. Ratificó que hacia los trabajadores interruptores la política es fortalecer la reubicación y de manera excepcional, si no es posible, recibirán el 100% de su salario el primer mes y el resto del tiempo el 60% del mismo. En el caso de los contratados, la titular explicó que la protección será de carácter tributario y ante ingresos insuficientes en el núcleo familiar, podrán recibir una prestación especial. Ante el cese de las clases, señaló que las madres al cuidado de hijos en escuelas primarias y educación especial tendrán un tratamiento igual al de los trabajadores interruptos. Reportaron Dayani Aro Cordobés, Rosalí Ferrer Izquierdo y Yuslay Mepuig Rodríguez.